¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Romlox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Y bueno, le mando un saludito y bechín su kokoro A Mitch y a Laila O Lila, ¡Muah! Muchísimas gracias Por traer la ropa y los ítems del canal ¡Los amo! Claro que sí, como de que no... ¿A quién le tocó? ¡Uy! Alcanzó a entrar a alguien Pero... A Rulito, le tocó A Rulito, muy bien, muy bien Apenas entra y es la bestia, ¡qué suerte compi! ¡Qué suerte! Pero bueno, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise Cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Todo esto, hora Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ok, ok Y bueno, también les recuerdo Que tienen mi código ZULYGAT en la tienda de Roblox Por si van a comprar Roblox o algún premium Pues apoyen un poquito a este canal Claro que sí, como de que no Ahora, solo les ruego Y le pido a Dios ¡Ay, compa! Te perdono porque eres nivel 10 Dios, perdón Nivel 2 Que la bestia se esté moviendo Bueno, no sé si pedirle tanto a la vida Espérate, 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 espérate Listo ¡Ja, ja! Te gané Es mío Este lugar es mío, compi No sé si eres Zulita Pero te lo aviso Este lugar es mío 1 minuto y 37 segundos más tarde Miren, la compi Cuando aparece la E Se Se quita Como para no tener que apretarla De verdad caímos en su trampa De verdad, de verdad ¡Pero falla! Y se va Y se marcha Y a su barco le llama Libertad ¡Rulitas! ¡Rulitas! ¡Ay! ¿A quién se llevó? No tengo ni idea A Mitch, ¿verdad? Mitch, ¿fuiste tú? Sí, fue Mitch Eh... Ush Vale, voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Creo que no me vio Creo que no alcanzó a verme Así que tranquila Mira Ya, olvídalo Yo te iba a salvar Muy buenecita yo Vale 1 Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Creo que no se dio cuenta Que le pasé ahí al lado Bueno Terminamos nuestra computadora Ustedes disculparán el ruido Pero ya saben Yo no puedo controlarlo Yo no puedo hacer nada En esta vida Uy, ¿soy yo? O siento un poquito de lag No lo sé No lo sé Uy Que no haya dos aquí juntas Uy, no hay ni una Ni una Uy, tenemos que ir entre estos A las alas gemelas Aquí No, no había Creí haber visto algo raro Pero no, no hay No hay Vamos a No puede ser Voy a las alas gemelas Pero ya Porque Queda una computadora A los lados A los que he ido No hay ninguna Así que Por favor Por favor Gracias compas Qué amables Son ustedes De verdad No tengo ni idea De dónde está la codicia Hola Espérate Necesito ir a buscar la codicia Porque No, no Nada más Jaqué Dos computadoras Yo necesito Hackear Más en mi vida Y en mi cocoro Por favor Pero no sé Dónde pueda estar Mira Aquí no está Algo me suena Que ya había revisado Aquí Aquí ya está hecha Bueno Está aquí Porque yo ya fui al cine Y en el cine No estaba Oh oh Quien si está en el cine Es Mike Ay pensé que se había salido Pero no Lo rescataron Es que mis compas Son todas unas pros Claro que sí Como de que no Mira ya tienen Esa puerta abierta Y yo Necesito hackear Aquí ¿Les dio? ¿Les dio? ¿No les dio? No, no les dio Muy bien Muy bien Entonces me voy a apurar A hackear No, se los puedo De creer Estaba Laila aquí Olila Y falló Y se marchó Pero creo que se marchó Por Mike Así que Mitch Tú y yo estamos haciendo Muy mal Quedándonos a hackear Esto, eh De verdad Te lo juro Con todo mi cocoro Oigan Está haciendo un calor Impresionante No debería hacer calor En estas fechas Lo malo es que Yo prendo el ventilador A cada rato Y siento que Se me está haciendo daño A la garganta Y eso es horrible Eh ¿Salen? No sé si salgan Voy a ir para allá Por si Cualquier cosa Ya voy con pis Vale Ya sabía yo Que tenía que ir Avanzando Hacia este lado No te preocupes Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Uh Es que se la bomba Maseó Salta 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Uy Uy la salvó Uy la De verdad De verdad ¿Por qué nada más Nos aleja Oye Oye Yo no digo nada Y lo digo todo Que me alcance a levantar Por favor Por favor Que me alcance a levantar Muy bien Mike Adiós Se marchó Y nos abandonó ¿Vieron? No se las pueden creer Todavía que mis compis Dieron casi su vida Por salvarlo Salvarla No sé Estoy enojada Pero ¿Por qué te esperas? Hubieras corrido Si no te hubieras esperado Me hubieras salvado Compa ¿De verdad? Salta Salta No Ya nos tiene A todas Guamaciadísimas Ey Ey Te me calmas Te me calmas Pensé que venía Para acá conmigo Ahora si viene Para acá conmigo Mira Yo sé que Mitch Se va a alcanzar A levantar Yo lo sé Mitch No te preocupes Por mí Que yo ya me levanto Muy bien Muy bien Voy 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 Bueno No voy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós Voy a encarar la otra puerta Por el amor de Dios ¡Venga! ¡Uy! No la vio No la vio Vale Mitch está ahí peleando Mitch Vete a la otra puerta Ya Si se tiene que salir la vila Exacto Y ya Tú ya vas a encarar la otra puerta Y lo van a lograr Ay Menos mal Menos mal Lo logramos Claro que explicamos Es que no Corre, corre, corre Perfecto Lo logramos Bueno Me tocó Soltar Los buamazos A mis élitas Claro que sí Como de que no Ay No me acordaba Que había tocado este mapa De verdad Mira Alguien falló Por allá Pero yo no creo Que vayan a seguir ahí Uy En los troncos De verdad De verdad Están hackeando En los troncos Hola Hola Se fue Se marchó Y a su barco Le llamó libertad Pero Tú no te vas a ir A Oh ¿A dónde? No puede ser No Se los puedo De creer Pero es que no te voy a seguir Hasta que te termine De buamasear De verdad Vieron Vieron Tres golpes Fantasmas Seguidos No No se los puedo De creer No 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 Te quedas aquí ¿Hay alguien aquí Con vida? No Bien Me voy Me voy Por aquí ¿Le di? Sí Sí Le di Ven José Ay Sí Tenía puerta abierta Ay Tenía la esperanza De que tuviera esa puerta cerrada Acabo de ver a alguien aquí atrás ¿Verdad? Sí Sí Es que te vi tu bracito Es que te vi tu bracito Tú salta Sí 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 Toma Adiós Adiós Y ahora otra la perdí ¿Eh? Por tu culpa Por tu culpa la perdí Así que te vas a hacer la La buamaseada El día de hoy Te quedas aquí Vale 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 Se puede Se puede Se puede Mira No creo que sea buena idea Dejar esto abierto ¿Hay alguien aquí? Uy No sé Por dónde van a venir Pero sé que van a venir ¿A dónde? Una Bien 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 ¿Qué? ¿Dos? Uy Te quedas aquí Esta campa va a dar la vuelta Por acá La estoy escuchando caminar Le voy a cerrar eso Y voy a llevar el bucle Para este lado Al menos así Ya las En cuanto me fui La salvaron ¿Vieron? Pero Pero Tengo a Mitch Ya me tienes cansada Tú Y tú Bien Las tengo Las tengo Las tengo Las tengo El que se me perdió fue José Ese compás se me perdió Ven para acá ¿Dónde está? Creo que estaban ahí arriba Pero no sé Uy Pensé que tenía la cápsula aquí Hola Compa Se fue Se fue ¿Tú? No ¿De verdad? De verdad De verdad Sí, sí Sí, sí Sí Sigue jugando No te lo puedo creer Ya Basta Basta ¿Qué es esta forma De jugar con mi Kokoro? Nomás espero No ser yo La que tiene la Eso Eso Es lo único Que quiero en esta vida Te tengo Pero creo que no Adiós Mitch Ahorita te salvan No te preocupes Pero Me la voy a llevar Hasta el otro Extremo De esta vida Claro que sí Como de que no Te quedas aquí Y creo Que Habrá alguien Hackeando por acá No Sigue el fallo Ahora ¿Por dónde van a venir? No van a venir por aquí Creo Más bien Que van a venir Por este lado ¿Ven? ¿Ven lo que les decía? Mitch Ay no Tire la curre Mal Pero que Mala manera De tirar la cuncu Toma ¿A dónde vas? Por graciosa Por estarme Esperando ahí Bien Te quedas aquí A ver Mitch Basta Basta Por Dios Voy a Dejar esto Mira Es más Tus guamazas Ven Se fue por allá Entonces vas a querer Venir por acá Uy Tenía abierto eso Abierto Bueno Ven para acá No me voy a ir Jamás De esta vida Hola No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Al menos ya le bajé Bastante vida a Mitch Al menos ya le bajé Bastantita vida A Mitch Mitch ¿Qué haces? Mira Que conste que no Te estaba escuchando Los siguientes ruiditos Aquí Te quedas Adiós Adiós Ahora Lo más probable Es que estén hackeando Aquí arriba ¿Verdad? Listo No vas a saltar No vas a saltar Y te voy a llevar No puede ser Encima La tiré No puede ser Hola Todo es tu culpa Lo perdí Por tu culpa No puede ser Qué triste Es mi Cocoroquín De verdad De verdad Uy Terminaron De hackear Esto No 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 Ya me iba a deshacer De Mitch De verdad Pero no sé Dónde la habré dejado Mira De este lado Solo hay en los troncos No he visto Aquí en el granero Que ya me están hackeando La vida entera Uy Creía haber visto Alguien Espera Anda Toma Dime que te di Perfecto Gracias Eres mi luz Al final del camino Ahora Creía haber visto Caminar a alguien Por ahí No Estaba 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 Mitch No puede ser Te vas a atorar No No te vas a atorar De verdad Estoy cansada De esos golpes Fantasmas No Te lo puedo De creer Ven para acá Ven para acá No 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 puede ser Se me están escapando A lo horrible Horrible Ven para acá José Hola Te han cerrado Tu escapatoria Listo Ay gracias Ay gracias Buenas noches Te quedas aquí Rulitos Pero No creo que te mueras Porque están O así O así Se murió Mmm ¿Dónde están? Están por aquí cerca Seguramente ya se fueron a la otra puerta No Creo que hackearían la codicia Y la codicia está en los troncos Si son como yo Van a hackear la codicia No 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 la están hackeando No la van a hackear ¿Verdad? Hola 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 Ven Ay no puede ser No puede ser Si ya Ellas ya están En la otra puerta Claro Que si como De que no Se salió Se salió Dios Que sufrimiento Con tanto golpe Fantasma La verdad Es que se lo mereció O sea Se merecía la victoria Yo digo que Yes Si 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 Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Anywhere Anywhere You go Anywhere You go Give it all Anywhere You say Anywhere You say Anywhere 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 Anywhere